las Bahamas, eso quiere decir que nuestros competidores van a ser nada más y nada menos que representando a Panamá vamos a tener a el buen Rey Ed, que si mi memoria no me falla, lo vimos con el poderosísimo... No, el buen Rey Ed lo habíamos visto con Alisa, mi queridísimo, sí. Alisa, así es, así es, tienes razón, con Alisa Pusknovich y del lado de las Bahamas vamos a tener a nada más y nada menos que al buen J. Talon, J. Talon, que lo habíamos visto con Xiao Yu y Safina, una Xiao Yu bastante impresionante, bastante contundente, ahí comenzando su jornada con esta Safina, como que no lo fue mal, pero termina perdiéndose el primer enfrentamiento, lo que lo hace decidir cambiar a esta Xiao Yu y desde que ha cambiado a Xiao Yu no lo hemos visto perder en stream, ¿eh? En efecto, en efecto, mi queridísimo, sí, hablando directamente ya de las canicas, hablando directamente de nuestras predicciones, yo creo, de momento, y obviamente la opinión toda mala vida de un inútil como yo, pero de entrada creo que J. Talon tiene un excelente Xiao Yu, tiene una gran, gran, gran Xiao Yu, así es que me ha sorprendido mucho el dominio que tiene de la persona, es increíble, increíble el ser noven que tiene, es que yo creo que me voy con él. Creo que, no sé si copiarte o irme con el buen Rain Ed, estoy aquí en una encrucijada, me voy a ir con el buen J. Talon, me ha gustado bastante ver su Xiao Yu, entonces me voy a ir con el buen J. Talon, mi queridísimo J. Talon, te voy a copiar, te voy a copiar. Perfecto, perfecto, dejo que me copies la tarea, y así es, entonces, en cualquier momento, mi queridísimo, sí que estaríamos completa y completamente listos para arrancar con el siguiente enfrentamiento, hablando de las actividades de stream que tenemos hoy, así es que lo repetimos, estaremos disfrutando de un gran enfrentamiento, estaremos disfrutando de Panamá en contra de las Bahamas. Así es, así es, mi queridísimo homie, pero, 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 este, aquí va a estar bastante interesante el matchup, ya hemos visto lo que puede ser la Xiao Yu del buen J. Talon, y también ya hemos visto lo que puede ser la Alyssa Buskinovich, no, bitch, oh, ok, se cancela todo, vamos a tener el mirror de Zapinas, mi queridísimo homie, igual, Zapina, un personaje agraciado en las tier list, ¿no? Así es, así es, la araña misma hará un acto de presencia para defender a cada lado, mi queridísimo, sí que obviamente tendremos a J. Talon en contra del buen Enray, en el caso, en el caso de J. Talon, ya hemos tenido oportunidad de disfrutar de su Zapina, aunque sea de manera bastante ligera, si es que mi memoria no me falla para Reign, es simplemente se había mantenido concreta y totalmente con Alyssa, así es que va a ser la primera vez, por lo menos obviamente en este stream, que tendremos oportunidad de ver a su araña, así es que vámonos rapidísimo al primer round del enfrentamiento, número uno, J. Talon en contra del Rey Dead, tenemos a Panamá en contra de las Bahamas, y nos vamos rapidísimo, estamos en football, estamos en aquí, el Reino Santo, el Reino Santo del Blood Break, mi queridísimo, sí, así es que vámonos al round número uno. Así es, round número uno, vamos a tener al buen Reign Ed con la Alyssa de color rojo, mientras que J. Talon va a traer a la Alyssa de color... Alyssa, ¿qué estoy diciendo? Este, color azul, mi queridísimo homie, ya hasta se me están, este, cruzando los cables, me quedé pensando en la Alyssa Voskonovic del buen Reign Ed, pero de momento ya tenemos el Rage del lado del buen J. Talon, creando aquí un poco de espacio, y cuidado porque en cualquier momento le podemos dar la vuelta por completo ahí, gastándonos el Rage del lado del buen J. Talon, el juego de la paciencia homie, el juego del neutral, no se quiere comprometer a nada el buen Reign Ed. Uyuyuy, tres segundos en el reloj, tiene que atacar, va a intentar el Rage, va a intentar la ofensiva, simplemente bloquea y castiga J. Talon a medida desesperada, quedaban simplemente dos segundos en el reloj. No se le culpa, no se le culpa por intentarlo ahí al buen Salon, mientras nos vamos rapidísimo al segundo round de este enfrentamiento número uno. De momento, el piso no ha sido factor, no hemos tenido ningún floor break, pero parece que obviamente la marcha de la cometería va a pasar en este momento, mi queridísimo, sí, Uyuyuyuy, y ahí en este momento se activa, vamos a ver el combo completo, también tenemos directamente contra el muro, intenta responder el buen J. Talon a como de lugar, duelo de arañas, duelo de zafinas, duelo de extremidades y poses, excelente con la ofensiva devastadora, la entrada disponible del Rage en favor de Talon, estrella la pierna, le funciona, excelente con la conexión, castigo concreto directamente contra el muro, intenta el Rage Drive, mi queridísimo, sí, no es suficiente, no puede castigar de manera correcta, excelente con el agarre y nos movemos al tercero. Así es, así es, así es, tercer round, un punto en cuanto a rounds para ambos competidores, y primer golpe se lo va a estar llevando el buen J. Talon, pero ahora es el turno de que Rain-Ed venga a traerle el dolor al buen J. Lo vamos a dejar con la espalda en contra de la pared, no lo queremos dejar salir, pero recorramos un poco de bienes raíces, y el launcher se presenta para Rain-Ed, y no solamente el launcher, sino que rompemos el piso, muy complicada la situación para el buen J. Talon, quien ya tiene acceso al Rage, pero no le vamos a dar la más mínima oportunidad de que utilice el Rage, Homie, vamos al round número 4. Round número 4, ventaja para Rain-Ed, vamos a ver si puede sellar aquí el enfrentamiento, o si vamos a tener el quinto y definitorio del round número 5, mientras tanto la araña, la araña de los dos lados haciendo de las suyas, J. Talon intenta castigar a Comodero, un accidente, le paramos el carro, va a ver combo completo, me parece que tenemos el Hard Knockdown, tenemos el Floor Break, vamos a continuar, ya no hay más fondo, estamos directamente en el abismo, mi queridísimo, Sik, continúa la ofensiva directamente, entra las cuerdas contra el muro, sale de problemas, J. Talon alcanza simplemente a tomar un poco de espacio, un poco de distancia, pero no es quita, ¡Uy! ¡El O'Barrie! Excelente con la entrada, correcta, va a ver combo completo en favor del Rage, y toda la activación, mi queridísimo Sik. Así es, así es, así es, pero vamos a ver ahora qué podrá hacer el buen J. Talon, aquí intentando encontrar una entrada para tratar de cerrar esta brecha de vida tan pronunciada que tiene en contra del buen Rey Ed, y aquí se presenta esta entrada, homie, cantidades de vida bastante similares, no hay tequeo del throw, pero no es suficiente, time off, y vamos al último, así es, así es. En el último segundo, mi Sik, en el último, último segundo, alcanza a arrebatarle prácticamente el round de las manos al buen Rey Ed, nos vamos al quinto y último round de este enfrentamiento número uno, se lo van a jugar al todo, por el todo, mientras tanto, ligera ventaja para el buen J. Talon, vamos a conseguir el combo completo, vamos a generar el Wall Splat, y vamos a ponerla directamente contra el muro, intenta girar, intenta salir de ir, ojo con el zape, ojo con el bong, intenta los blows la araña, siendo de las suyas por parte de los dos, pero J. Talon tomando ligeramente la ventaja, en cualquier momento podemos tener la activación, vamos a ver si es necesaria, mi queridísimo, mi queridísimo Sik, excelente, con la entrada, levanta la pierna bien a la ofensiva, le sacamos el poros, alcanza a bloquearse, quedan a un toque, mi estimado Sik, con todo en la pantalla, alcanza a castigar J. Talon. Uy, 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 en última instancia, las Bahamas están tomando este enfrentamiento número uno. Así es, así es, así es, y pues como te pudiste haber dado cuenta, mi queridísimo homie, yo sí me quedé con un poquito de ganas de ver ahí a la Alisa Boskinovich del buen Rain Ed, ¿será que la veremos? No lo sé, no lo sé. Yo lo vi bastante cómodo en el Mirror, ¿eh? Se vio como un Mirror bastante parejo, entonces, a pesar de que me gustaría ver a la Boskinovich, siempre me ha gustado el concepto de científicos que recrean a su hijo a través de un robot. Muy bien. Yo lo vi bastante, bastante cómodo con esta, con la poderosísima araña, mi queridísimo homie. En efecto, en efecto, creo que está haciendo un excelente trabajo con ella. Obviamente tiene la opción, como ya lo mencionas, de Alisa, ya veremos con qué se siente más cómodo, con qué se siente más tranquilo para enfrentar. También el Mirror Match, en lo particular, siempre he considerado que es una pelea el doble de complicada de una normal, porque no hay pretextos de ningún tipo, están totalmente en igualdad de condiciones, así es que creo que uno se impulsa a jugar un poquito más, a sobrepasar los niveles, como quien dice mi queridísimo. Pero vamos a ver si hay algún tipo de cambio, si viene. El ego, el ego en el Mirror Match, ¿no? El ego, pega más duro, pega más duro. Pega, sí, sí, sí. ¿Y será, homie? ¿Será? Y aquí está, claro que sí, claro que sí, mi queridísimo homie, Rain Ed tirando a la mismísima hija. Y, pues, de momento, Jade Arlon se mantiene, pues, no puede cambiar de personaje, jajajaja, jajajaja, porque ganó el último enfrentamiento. Pero, pues, este Rain Ed parece que dijo, ok, me voy a mantener fiel a mis principios, porque que nosotros sepamos, ella sería su main, ¿no? Creo que es la primera vez que lo vemos tirar algo que no sea a la poderosísima Lisa, ¿no? En efecto, tienes toda la razón, mi queridísimo Siki. Nos vamos a ir a Violet Systems para tener este enfrentamiento número dos. ¡Ay, peligro! ¡Ay, peligro! De momento, para el buen Rain Ed, quien está obligado a ganar este enfrentamiento para jugarlo todo en el tercer y último match. Mientras, pues, excelente el castigo. Excelente el castigo en el cuadriláctilo de lo que es Violet Systems. Mi queridísimo Siki, excelente entrar ahí por parte de la araña. Intenta castigar. Uy, 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 uy. No hemos cambiado la pose. No hemos... Uy, ahí tenemos los cambios correctos. Ahí, un favor de ahí, Talon. Pero, ojo, porque sacamos sierras, mi queridísimo Siki. Intentamos los high steps que obviamente son la especialidad de la casa, la especialidad de él. Así es, así es, así es. Ahí bastante evasiva. Pero vamos a ver la paciencia por parte de ambos. Aquí aprovechándose muy bien de las distancias de las sierras con las que fue equipada por su padre. Se va a estar llevando este primer round en contra del buen J. Talon. Ya tenemos las sierras una vez más afuera. Pero le pegamos por abajo y se viene el dolor del lado de J. Talon a punto de esquinarla. Pero todavía tenemos ahí bienes raíces para trabajar, mi queridísimo homie. Una vez más a punto de sacar las sierras. Y nos aventamos sin ninguna clase de miedo. Y ahora bastante complicada la situación para J. Talon. Parece que Rain Ed acaba de encontrar una confianza que no tenía en ese primer enfrentamiento. Vamos con el launcher. No es suficiente. Claro que no, pero tenemos acceso al bait. Y se va a morir. Se va a morir. Con la activación. ¡Esa! Excelente. Mimir, mi queridísimo. Sí. A mimir. A mimir. Vámonos rapidísimo al tercer round de este enfrentamiento. Número dos. Excelente con la entrada. Ahí el buen Ray Death intenta, intenta castigar a como dé lugar. Está obligado a ganar el enfrentamiento para disfrutarlo todo, mi queridísimo. Sí, cuidado con la araña. Ya hemos visto lo peligrosa que es la araña. Vamos a ver si generamos un Juju. No, le damos chance. Alcanza a levantarse. Viene la ofensiva correcta. Ahora en favor de J. Talon intenta retirar, intenta salir de las fuerzas, salir de la esquina. Pero ojo, ojo, porque ahora la ofensiva se está manteniendo en favor del Ray Death. Ahí sortando, sortando la falda, sortando los dos y buscando el error. Me atropellan completamente. ¡Uy! No hubo, no hubo completa afinidad, mi queridísimo. Sí, pero simplemente el bufeo termina simplemente castigando. Vámonos. Ahí teniendo todo el tiempo del mundo para castigar ese bufeo del buen J. Talon. Y ahora comenzamos este round con mucha paciencia, pero es el turno de que Rain Death deje de jugar a la paciente porque mira nada más, Gomi está jugando con una opresión, con una ofensiva sumamente tremenda. Tenemos las sierras de fuera como si fuéramos a hacer un trabajo de carpintería. Y una vez más el launcher para el buen Rain Death. No va a ser suficiente. ¿Qué podrá hacer ahora el buen J. Talon, Gomi? Oye, se queda simplemente un toque el buen J. Talon. Vamos a ver si puede hacer el milagro y buscarlo todo en el quinto y último round. Pero ojo porque la ventaja de esa luz le pertenece completamente a Rain Death. Intenta ahí el Rain Drive no conecta del todo a mi queridísimo. SIG simplemente tiene que buscar la ofensiva, tiene que poner ahí en complicaciones. Excelente con los dos lo podemos ayudar. Le estira la pierna en aumento dos segundos en el reloj. Me atropellan completamente a la araña. Y con ello, con ello, mi queridísimo, SIG estamos empatando las actividades. Está ganando este segundo enfrentamiento el buen Rain Death y llegó la hora de desbloquear el tercero y último de este set. Así es, así es, mi queridísimo, Jomi. Ahí bastante aventado el buen Rain Death. Hubo varias veces en las que temí que fueran a moverse el buen J. Talon y se fuera a tener que llevar un castigo bastante, bastante tremendo, pero eso no fue el caso, ese no fue el caso para el buen Rain Death que parece que debió haber comenzado con la True Main porque creo que sí lo vemos jugando un poco más cómodo en este segundo juego. No es que en el primero haya jugado con cierta desconfianza pero creo que sí se vio un cambio bastante, bastante notorio, ¿no? Entre el primero y segundo juego ni siquiera habíamos la oportunidad al buen J. Talon de llevarse un segundo round porque Rain estaba jugando pues bastante, bastante agresivo, un poco más de desinhibido, digamos. En efecto, estoy de acuerdo mi queridísimo Zik y ahora solamente resta averiguar, resta conocer si hay algún cambio planteado por el buen J. Talon, obviamente ya sabemos de la poderesísima araña y obviamente conocemos a su Xiao Yu, vamos a ver si realiza el cambio o se mantiene, se mantiene con Safina para lidiar este tercer y último enfrentamiento. Así es, tenemos el cambio, así es, tenemos el cambio, así es que mi queridísimo Zik, vamos a tener el enfrentamiento de Arisa en contra de Xiao Yu para definir este set. Así es, así es, así es, y pues ya hemos visto también lo que puede hacer la Xiao Yu del buen J. Talon, entonces este tiro va a estar bastante, bastante bueno, nos vamos a ir al Jungle Outpost, vamos a ver quién podrá superar al rival ya con los verdaderos mains listos para comenzar las atrocidades. Así en efecto, vámonos al primer round del enfrentamiento número 3 y definitorio mi queridísimo Zik, Alisa del al, jugador número 1 en contra de Xiao Yu, del al, jugador número 2, Reynet en contra de J. Talon, vamos a ver la ofensiva de momento, ahí en favor de Alisa generamos el launcher, dispone, estamos, recuerden que en Jungle Outpost hay disponible ahí el Balconic Brae, pero ojo con la ofensiva, ojo con las posturas, porque una vez inicia el dolor de postura va a ser muy interesante ver el castigo que puede propiciar ambas, ambas personajes, excelente con la clave, buscámoslo los dos, damos los dos. ¡Uy, el O'Farri! El O'Farri en favor, en favor de Reynet, la ponemos directamente contra el muro, sacamos las tierras, castigamos, continuamos la entrada devastadora, mi estimado SIG, se queda simplemente un toque, ojo con el launcher, va a haber castigo completo, lo quitamos, lo cantamos con todo y el Ray Shard, así es mi queridísimo SIG, simplemente hay que cantarlo, ¡Vámonos! Y ahorita me acordé de esa película de Tekken, la de CGI, de que está bien una pelea entre estos dos personajes, bastante, bastante buena, pero ahora es el turno de que el buen Reynet trate de sacudirse, esta última derrota que le robaron ahí, ya tenía todo para ganar, pero J Talon manteniendo la cabeza fría, gastándose el Rage para cerrar el trato, y ahora vamos a ver si Reynet puede hacer lo mismo, mi queridísimo homie, ya tenemos acceso una vez más al Rage, ok, muy complicada la situación para el Reynet, y no le damos la oportunidad, lo vamos a mandar a Mimir, la vamos a mandar al taller de Ojalatería y Cultura. nos vamos al tercer round, y en este momento ya peligro, peligro totalmente para el buen Reynet, está obligado a ganar este round, el consiguiente para pelearlo todo, por lo tanto en el quinto, mientras tanto buscamos la barrida, buscamos lo low, buscamos ahí el error a como de lugar, cuidado porque estamos cerca del balcón, en cualquier momento podemos reventarlo, si el combo es correcto, ojo, porque se termina entregando ligeramente, no hay castigo ahí en favor, ya hay Talon, 40% de la salud de Shaoyu, se está drenando, cuidado donde va chiquititas, tiramos la pierna, ahora viene la ofensiva, ahora si hay castigo, viene la ofensiva correcta por parte de Reynet, me atropella completamente a Shaoyu, castigo devastador, estiramos la pierna, de rodillas, J Talon, vámonos al round 4, vamos al round 4, vamos a ver si el buen Reynet puede mantener este momentum, tratando de entrar por abajo, ahí haciéndole daño, hormiga al buen J Talon, ya quitándole el primer cuarto de la vida, lo vamos a dejar en la mitad, después de ese tremendo moquetazo que le acabamos de meter, pero ahora Reynet está peleando con la espalda en contra de la pared, no hay tequeo del throw, otra vez muy complicada la situación para Reynet, pero en cualquier momento le podemos dar la vuelta por completo a la tortilla, tenemos acceso al Rage, la defensa del lado de J Talon, que no quiere picar nada que lo comprometa, y el castigo, el castigo con el patadón, la vamos a mandar a Mimir, mi queridísimo homie, bastante cerrado este set, pero al final del día triunfando el buen J Talon con el poderío de su Shao Yu, mi queridísimo homie, pero bastante, bastante bueno el tiro, en efecto, totalmente de acuerdo, nos regalaron un gran, gran, gran enfrentamiento, la victoria, la victoria le está perteneciendo al buen J Talon, y obviamente está llevando también un puntito para su causa en este round, vamos a recordar un poco las acciones, ahí vivíamos, ahí el inicio, ya no había nada más que hacer para el primer round, simplemente pues ya sabía, ya habíamos terminado, vemos ahí la conexión, obviamente muy interesante el combate, el combate en el final, y debido a los dos dates, ahí vemos como los que vienen aprovechados de la mejor manera, y obviamente, pues como lo mencionábamos, un Mirror Max siempre va a ser interesante, un Mirror Max siempre le agrega salecita al enfrentamiento. Así es, el sal de mar, la cara, la buena, o si era más cara, la sal de mar, según yo sí, quiero creer que sí, este, si hay sal más cara, háganmelo saber, pero así es, ahí los Mirror, yo en lo personal los odio, pero aquí tenemos, como rompen el piso, como si se tratara de hacer remodelaciones a un edificio viejo, y este primer enfrentamiento se lo determinó, llevando el buen J Talon, pero Rain, Ed, hubo varias veces en las que parecía que ya tenía todo para llevárselo, pero nos estuvimos yendo hasta los últimos segundos, mi queridísimo homie. Sí, en efecto, y de hecho, lo estamos viendo donde ya tenía prácticamente todo listo para tomar ahí el cuarto round y ponerle punto final, pero J Talon logra arrebatarle con ese último agarre, ya no había tiempo que le, adicional, y con él... la animación duró justo lo que tenía que durar para que nos fuéramos al timeout, ¿no? Tienes toda la razón, obviamente se jugó el todo por el todo en el último y en el quinto y último round, pero ahí el impacto fue correcto en favor de J Talon, tenemos el cambio por parte, por parte de Rain, Ed, mostrando, mostrando los colos, mostrando a lo que ya nos había mostrado una increíble, una increíble alina optimizada, y con ello, pues con ello dando la pelea, ¿no? Y ahí lo vimos, como bien mencionabas, utilizando las sierras con una precisión quirúrgica, el buen Rain, Ed, con una... como si estuviera jugando con una cinta métrica dentro del juego, y pues este conocimiento del personaje, esta maestría del personaje dejándose ver en una victoria para el buen Rain, Ed, con estos poderosísimos launches que como le estuvieron ayudando, y ahí dejando a J Talon esquinado y sabía, lo olía, olía ahí que se venía el Rage Drive por parte de J Talon y castigando el buiteo de manera sencillita, ¿no? Dijo, sencillo, sencillo, aquí no tengo que echarle tanta crema a mis tacos con un castillito, la mandamos a mimir y la obteniendo así el segundo punto, pero nos fuimos a las últimas de las últimas con mimir. Y ahí yo creo que el momentum le fue arrebatado completamente al buen Andrej que se veía obviamente de una buena racha, pero en ese primer round donde todo parecía ya clausturado, todo parecía ya cerrado en el primer round, se lo arrebata concretamente el buen J Talon, se juegan a las últimas instancias para un cuarto round donde parecía que el buen Andrej podría salir adelante, pero en últimas en últimas instancias simplemente termina castigando correctamente el buen J Talon para asegurar su victoria, para asegurar su triunfo y para asegurar un puntito para su causa. Y al final le dijeron Wade Punish se paga con Wade Punish y de momento J Talon llevándose este set a casita para su causa, entonces ¿cómo estará la tabla de posiciones? Eso va a estar bastante interesante conmigo, creo que aquí ya van, llevo varios cambios interesantes, creo que Giz Joe Star se ha seguido manteniendo arriba como el rival a vencer, pero J Talon también anda ahí haciendo de las suyas, haciendo lo que tiene que hacer listo para trabajar mi queridísimo homie y tal parece que nuestro siguiente enfrentamiento va a ser Venezuela en contra y tal como el